Venga al medio de caderas Esa es la vida Suave Suave Ahí A ver con el compadre del amigo Su esposa Esta noche toda mi gente bonita que se volvió a pasar de boca a madre Bailando Un saludo Compadre, saludos, chavitos, rebelde Esta noche con los ojos Echando las chelas Y enfrentando del parque Sí señor Ahí Yo te aviso Vamos 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 Y esto es Y otra vez Y otra vez Presidente 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 Comisión Que tú Y otra vez Es Y otra vez 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 La música con ritmo 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 La música con ritmo